Y ya estamos de vuelta y ahora pasamos a ver las noticias más importantes de esta semana. El 29 de enero en el Teatro Giorgetti de Santurce se celebró la preliminar The Next Supermodel de Puerto Rico 2012. El evento fue conducido por Peter Ornedo y Carlos Rubén. La noche comenzó con un número de apertura entre todos los competidores y la actual Next Supermodel petiza Liz Diana Figueroa, montado por el coreógrafo Elliot Cartagena. Los competidores desvilaron en traje de baño confeccionados por la diseñadora Tommy Hernández y se evaluaron por los siguientes renglones. Pasarela, piel, condición física, actitud y total look. Durante la noche se entregaron premios especiales de las pasadas mini competencias que se realizaron durante el concurso. Otra parte de la competencia fue el desfile de chicas con la tendencia de color block y los chicos con la tendencia de cuadros. Estos diseños fueron seleccionados por los mismos candidatos. Fueron evaluados para escoger los semifinalistas que competirán en la gran final de Next Supermodels de Puerto Rico 2012. Así que pendientes a Ego TV para todo lo que se realice en esta competencia. La casa de belleza Elizabeth Arden presentó recientemente su nueva serie de tratamientos Ceramide Premier que promete nutrir e hidratar la piel de hombres y mujeres de 50 años o más. La línea cuenta con un hidratante para el día con factor de protección solar de 30, una crema regeneradora para la noche y una crema de ojos. Y es que a partir de los 50 la piel cambia y necesita más humedad y protección. Ejecutivos de la línea presentaron estos productos que cuentan con el complejo triple de Ceramide, un concentrado rebastecedor de lípidos idénticos a los de la piel. Como parte del lanzamiento de los nuevos productos, un grupo de expertos esteticistas de Elizabeth Arden estuvieron ofreciendo tratamientos con luz y limpieza del cutis, exfoliación y una mascarilla de magnetos. Bueno mis amigos lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero antes de irme quiero recordarte que puedes seguirnos y enterarte primero que nadie de todas las noticias de moda y belleza uniéndote a nuestros grupos de Facebook, Mindspace y Twitter o visitándonos en nuestro portal de internet en egomoda.com Así siempre estarás al día en todo lo relacionado a la moda y belleza en Puerto Rico. Ahora si me despido pero será hasta la próxima semana porque tienen una cita con el único programa dirigido a la moda y belleza en Puerto Rico, Ego TV. Y recuerda que si quieres estar a la moda solo tienes que tener Ego. ¡Gracias!